A buscar el regate, intenta meterse por medio de dos, Isaac, el taconazo puede llegar, Musa le pega abajo y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol Del Sevilla Atlético Tenía que aparecer el 7, apareció Musa, la pared con Isaac que se la dejó con el tacón Y abajo, le pegó al palo derecho de la portería de Aitor Arias Iguala pronto el Sevilla Atlético en la segunda parte, en el primer minuto en el 46 de partido Oso es el que va a botar esa falta, puede llegar con peligro, ahí está el golpeo abajo El rechace para Zarzana, le va a pegar con la izquierda, le pega Zarzana, el balón, el rechazo, y gol, y gol, y gol No estaban fuera de juego, le da la vuelta al partido Los dos minutos de oro, en el arranque de la segunda parte En el 3, en el 48, el balón se quedó muerto Y se puso la camiseta de Isaac de 9, hormigo El central, para poner por delante al Sevilla Atlético Para darle la vuelta al partido en el estadio, los arcos Va a llegar En este caso Rivera, que listo fue, hormigo en el gol, como se quedó ahí Mira Isaac, que va a pisar el área, puede llegar con peligro, le pega Isaac ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Qué golazo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Apareció el 9, como le pegó con la izquierda ¡Qué rosca cogió el balón! Para ponerla, pegadito al palo derecho de la portería Que avanza con la pelota, la pide Isaac No están fuera de juego, el balón picadito buscando a Isaac Puede llegar el cuarto Isaac, por arriba, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol Se disfrazó de mago el 10, Antonio Zarzana Y esperando ahí el límite, el 9, el killer Isaac El balón picadito por encima de la defensa Y por encima del portero Silbato a la boca, final del partido en el estadio, los arcos